Hola, bueno, para nosotros este es un día histórico para Chile, es un día en que se ejerce el derecho a la salud, es un día en que se va a proteger la salud de no fumadores, pero también de fumadores, esta es una ley muy importante para la salud pública, estamos felices, felices porque Chile hoy día entra al concierto de los países que están protegiendo la salud de la población, que son libres del humo o tabaco, y que va a generar mucha disminución de las tasas de consumo, de la mortalidad, así que esperamos felices que se cumpla la ley y que haya una cultura de respeto, y que hoy día el humo de tabaco pase a ser un elemento dañino y que va a desincentivar el consumo en nuestros jóvenes que fuman tanto, así que estamos muy felices hoy día para celebrar.